¿Qué onda amigos? Aquí les traigo la tercera cuerda de la canción de las mañanitas Aquí se los voy a dejar en el tono de si bemol Llevamos si bemol y mi bemol Y así comenzamos Bueno ahí en esa primer partecita empezamos de la La, sol, fa, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, la, la Sol, la, si, la, sol, la, si, 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 la, do, si, la, si Y después Ahí en esa bajadita la agarramos de re Re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, si, fa Re, fa, si, do, si, la, si, sol, fa Bueno amigos así es como toco yo la Tercer cuerda Si ahí alguien la toca diferente pues Díganme en los comentarios o si estoy mal en alguna otra cosa ahí Pues ahí coméntenlo Pues ahí aprendemos todos Ahí para cerrar la parte fuerte pues le damos normal La agarramos de re, re, do, si, la, sol, fa Ahora vamos con la parte de lo que es la música, la cantadita Con el trombón en la tercera cuerda sería así Bueno empezamos en re Hay unos que le empiezan así También le podemos empezar Re, fa, fa, mi, fa, fa, mi, fa, 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 si, sol, fa, mi, fa, la, la Después Esa partita pues se repite dos veces Cuando hacemos la repetición podemos hacer esta bajadita así de re Re, dos, y la, su, fa, mi, fa, fa, mi, fa, fa Y pues vuelven a hacer las mismas notas o todo igual Le cambian a esa parte Hay unos que le hacen así Pues empezamos igual, casi son las mismas notas Nomás cambian la figura Re, fa, mi, fa, fa, mi, fa, fa Fa, si, sol, fa, fa, mi, fa, si, la, la Y después lo hacemos así Fa, la, sol, la, la, sol, fa, mi, sol, fa, fa También así le pueden hacer Y ya para el final pues yo le doy normal Aquí empezamos la tercera cuerda Empezamos de fa Fa, sol, si, la, si, do, do, re Si, re Y pues esto es lo que hacemos Hacemos pasada también En el cierre y yo le hago así Empezamos de re, lo hacemos unísono Las tres cuerdas Re, mi, fa, sol, la, si, si, sol, sol, fa, fa, re, re, mi, fa Primitemos unísono Así como la toco yo Al menos que la terminen también así Si, re, fa, si, re Yo creo que sería todo Y pues espero que les sirva el tutorial A la persona cuando estaba pidiendo Espero que les sirva, que les ayude Y pues esa es la intención de estos videos Y pues muchas gracias por Todas las personas que se están suscribiendo Muchas gracias Gracias